¿Cuándo tenemos que tomar un medicamento? ¿Antes de las comidas o después de las comidas? Cada medicamento tiene sus condiciones particulares de uso. Todos sabemos que hay algunos medicamentos que deben de usarse con alimentos y hay otros que tienen que usarse sin alimentos. Cuando decimos los farmacéuticos que un medicamento tiene que administrarse junto con alimentos, normalmente es por uno de estos tres motivos. En primer lugar, porque queremos que el alimento aumente la absorción del fármaco en el intestino. También puede ser, por ejemplo, para reducir posibles reacciones adversas intestinales o gástricas, como puede ser, por ejemplo, el típico caso de los antiinflamatorios. Y por último, hay ocasiones que lo que queremos es que los alimentos nos sirvan como recordatorio para que el paciente sepa cuándo tiene que administrar sus medicamentos. En este caso no suele ser importante tomarlo con o sin alimento, simplemente sirve como un recordatorio. Por el contrario, en ocasiones hay medicamentos que deben de administrarse en condiciones de ayunas. Un ejemplo típico es el de ciertas pastillas para la osteoporosis. Normalmente esto se produce porque el alimento va a reducir la absorción intestinal de este medicamento. Es muy importante, cuando decimos condiciones de ayunas, significa que el medicamento debe de administrarse al menos 30 minutos antes de la comida y por lo menos dos horas después de la última comida. Toda la información sobre la utilización de los medicamentos está disponible en el prospecto porque es muy recomendable que consultes, que leas esta información antes de empezar a utilizar tu medicamento. Y recuerda que si tienes alguna duda, siempre puedes consultar con tu farmacéutico de confianza para saber cómo debes utilizar tu medicamento. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.